Érase una vez un lugar muy tranquilo, pero llegaron los PegasRex y vinieron para animar tu carpeta, tu reloj, tu móvil y todo lo que quieras. Puedes conseguir gratis los PegasRex con Nocilla Original, Duo, Triple Avellana y Nocilla Stix. Y además sorteamos 15 videojuegos de Shrek Tercero de DreamWorks cada día. ¡Sólo con Nocilla!